...de anarquistas y socialistas, que reciñamente se autodefinía como anarco liberal, que abrazó con fervor y convicción los ideales de justicia social del fallismo, logró sin existencias ni ambiciones, sin ni siquiera quererlo, el ideal que todo político anee. Por eso, ingresar por la puerta grande de la historia, trabajando en beneficio de la sociedad y por ello, ser reconocido tranquilamente. Si este fuera un acto proselitista, y debiéramos terminar con los habituales vivas, con un gran agradecimiento del público, creo que lo correcto hoy sería expresar viva la transparencia, viva la pradez, viva el honor, viva el servicio público, viva la república y viva Alejandro Achubarri, fiel representante de todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hablar de Alejandro Achubarri, es hablar de lo mejor de nosotros mismos, los uruguayos, es hablar de la profundidad espiritual de este país, es hablar de la jerarquía intelectual de sus hombres, es hablar del enorme espíritu de diálogo y de unidad que alumbró su versión y su vida, y es hablar además de un enorme político. Si algo están haciendo hoy los dirigentes de todos los partidos aquí presentes, cuya participación tan pararecenos, es reconocer la valía de la política que Alejandro Achubarri marcó para indicar al rumbo del país, para establecer el diálogo y para decirnos en plena crisis, que había un camino compartible que iba a salvar a Uruguay. La presencia de Alejandro Achubarri en el ministerio le puso cara a la crisis y a la salida de la crisis. Y su tarea noctámbula, su desvelo, su pasión, una especie de obstinación que naturalmente me dice Gastón que es por ser vasto, pero una obstinación patriótica de que podríamos salir ha sido la construcción de la política.